810-1106. Cualquier duda que tengamos, vamos a hacer. Normalmente nuestra comunicación en lo que corresponde a salud es a las 8 de la noche y vamos a mantener esto. Sin embargo, a la fecha decir de que en el país existen 24 casos confirmados, 151 casos descartados por exámenes de laboratorio y 42 casos que están siendo investigados por laboratorio. Lo más importante es que los 14 primeros casos se dieron en la primera semana, 11 en el brote y 10 en la semana 12. Es importante de que estos últimos casos que se han detectado en la ciudad de Santa Cruz, los cuatro últimos casos, uno de los pacientes llegó de Londres, Inglaterra, y se encuentra en su quinto día de evaluación sin síntomas. Está debidamente aislado. Una paciente de sexo femenino de 27 años que tiene antecedentes de Porongo y dos de ellos que también tienen antecedentes de contacto. Las cuatro personas tienen su domicilio en distintos barrios de la ciudad de Santa Cruz. Están debidamente aisladas y con el control de sus contactos. Entonces, vuelvo a repetir, esta medida heroica que está haciendo el pueblo de Bolivia, esta unidad de todos los bolivianos, de las autoridades tanto políticas, tiene que llamar la atención a la población de que responsablemente en esta cuarentena podamos nosotros cuidarnos y erradicar este flagelo de la humanidad. No es Bolivia la que tiene este problema, es todo el mundo. Países con condiciones económicas superiores a las nuestras están con este problema. Y si nosotros no sabemos cuidarnos y pensamos que esta es una medida política, lo único que estamos haciendo es hacer daño a nuestros hijos, a nuestros vecinos y a nuestra familia. Cuidémonos todos, unidos vamos a vencer el coronavirus. Ministro, el día de ayer había sido parte de varios médicos que reclamaban ítems, reclamaban el estupamiento y el punto de terapia. ¿Qué una cosa es que hay gente que va a vivir más con sangre, que también está preocupada de cómo se va a hacer ese tema de... El problema de ayer es un tema aislado a la situación del coronavirus. El gobierno central ha asignado los ítems al Departamento de La Paz y a través de eso hay un comité de institucionalización compuesto por el CEDES La Paz, Colegio Médico, CIRMES. Hemos llamado a que se entiendan en la distribución racional que ya se ha hecho. No olvidemos que estos ítems van a ser por concurso de méritos y examen de competencia. Por la emergencia estamos haciendo la invi... Les estamos pidiendo que hagan la invitación directa, que nos manden las listas. Si hoy día envían las listas, en el acto estamos dando nosotros la designación. Pero por problemas de tipo personal, entre algunos dirigentes, se está llevando a demorar. La marcha esa que ha sido, ha sido totalmente fuera de lugar, no contra el gobierno, porque el gobierno ya ha dispuesto una cantidad de ítems para La Paz, no solamente aquello, de reposición y es más, estamos viendo la parte de terapia intensiva del hospital de Miraflores y también se está viendo la designación por la emergencia de contratos. No es un tema del gobierno, es un tema personal y es un tema de la región que lo tienen que solucionar en el día por voluntad propia. ¿Puede reiterar, por favor, si estos últimos casos son importados o son de contacto interno, por favor? Le vuelvo a indicar, uno de los casos es de Londres, es importado, el otro caso es contacto con el ciudadano de Porongo y los otros dos son contacto local. Bueno, estas fueron las palabras de los ministros, también autoridades del gobierno departamental, gobernaciones, quienes aclaran y recargan a la población que deben mantenerse en casa, no deben salir, no hay salir a trotar al parque o ir a jugar un partido de fútbol. Todas las personas deben quedarse en casa hasta que termine esta cuarentena que inicia a partir de hoy. También se garantiza la provisación de alimentos de provincias hacia la ciudad de La Paz. Con respecto al tema de salud, el ministro de Salud ha aprobado a confirmar cuatro nuevos casos de coronavirus en Bolivia, y estos cuatro se registran en Santa Cruz.